Elige tu arma para el duelo Ah, 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 ya sé Elijo esta Ustedes contra mi solo, ¿qué dicen? ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Let's go ¿Qué? ¿Es qué? Ah, ah No te doy yo acá más porque Esquivo, esquivo A canijo No, ya valió madre Ya me dieron las ganas de golpear mujeres Cagaste Cagaste No, ya valió madre No, ya valió madre No, ya valió madre